¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Muy buenos días. El día de hoy veremos un tema de mucha importancia, ya que este tema lo vamos a ver toda la secundaria, vamos a estar trabajando con ello, y seguramente lo van a seguir viendo en prepa. Esto es la suma y resta de números enteros. Como primer punto, dice que para sumar dos números con el mismo signo, se suman los valores absolutos de los números, y el resultado conserva el signo de ambos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, imagínense que tenemos menos 7 y menos 3. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué voy a hacer? Pues bueno, muy sencillo. Si yo tengo los mismos signos, en este caso menos 7 y menos 3, yo voy a sacar el valor absoluto del 7, el del menos 7, que sería 7, y el valor absoluto del menos 3, que sería 3, y se van a sumar. En este caso serían 10. Ahora bien, el signo, ¿qué voy a poner? Pues el menos. Ahí está. Siguiente. Yo puedo tener 8 más 2. Fíjense como mis signos, ambos son positivos. Recuerden que si el número no tiene signo, es positivo. ¿Sí? Como lo han trabajado durante toda su vida. Y decimos que el 8, el valor absoluto, pues es 8. El valor absoluto del 2 es 2. 8 más 2 sería 10. Fíjense la diferencia. No es necesario poner el signo porque es positivo. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo menos 5, menos 4. Yo veo que ambos tienen el signo menos. Por lo tanto, si tienen signos iguales, se va a sumar. Y voy a dejar el signo, que en este caso es menos. Y digo 5 más 4, 9. Es como si yo hubiese sacado el valor absoluto de menos 5, que es 5. Y el valor absoluto de menos 4, que es 4. Y lo sumo directo. 5 más 4, 9. Aquí está. Y pongo el signo. Para mí es más sencillo ver, observar que tengo los mismos signos. Y sumarlos directo. Y después poner el signo. Un ejemplo, como último, que sería menos 20, menos 3. Fíjense cómo tengo el mismo signo. Lo pongo. 20 más 3, 23. Ok. Ahora dice. Para sumar dos números de distinto signo, El valor absoluto mayor se resta al menor absoluto. Y el resultado tendrá el signo del número con mayor valor absoluto. ¿Qué quiere decir eso? Parece trabalentes. Una disculpa. Pues bueno, fíjense. Si yo tengo menos 4 más 3, ya tengo signos diferentes a comparación de estos ejemplos de color azul. Tengo signos diferentes. Cuando yo vea que tienen signos diferentes, se va a restar. El valor absoluto del menos 4 es el 4. Y el valor absoluto del 3, que es 3, se restan. Y mi resultado es 1. Ahora bien. Dice que se pone el signo del mayor. El mayor número, en este caso, es el 4. Y tiene un menos. Por lo tanto, pongo menos. Y el resultado de la resta, que sería 1. Menos 1. Ahora bien. Otro ejemplo. Si yo tengo el caso de 5 menos 3, el valor absoluto del menos 3, es 3, se resta. Y mi resultado es 2. ¿Qué signo voy a poner? Pues el del número mayor. En este caso, es el 5. Y si se dan cuenta, tiene un número positivo. Es un número positivo. Por lo tanto, no le pongo signo. Para mí es más sencillo, y se los comparto, que si yo tengo si yo veo directamente que tengo signos diferentes, observo, y fíjense como el mayor, que en este caso sería el 8, tiene signo negativo. Entonces, pongo el número, el signo negativo. Ahora, si tengo signos distintos, yo ya sé que se va a restar. Por lo tanto, 8 menos 2 a 6, que sería resultado negativo. Otro ejemplo. Menos 12, más 20. Ok. ¿Se acuerdan que en la primaria nos decía, no puedes poner primero el número menor y restarlo? Bueno, ahora ya nosotros lo vamos a poder hacer porque estamos trabajando con números enteros. Entonces, fíjense. Primero observo. Bueno, tengo signos diferentes. Yo ya sé que se van a restar. Ok. Ahora veo quién es mayor. En este caso, el mayor es el 20. Pongo el signo, que sería positivo. Ahí está. Y los restos. 20 menos 12 a 8 positivo. Fíjense. Con estos mismos números, ¿cómo yo puedo tener resultados distintos? ¿Quién es el mayor? En este caso, pues, el 20. Entonces, voy a poner su signo, que sería menos, y voy a restar. 20 menos 12 a 8. Aquí tenemos un 8 positivo y aquí tenemos un 8 negativo. Ahora, con estos mismos números, menos 12 menos 20. Yo ya vi que tienen signos iguales. Por lo tanto, se van a sumar y se va a poner el signo que tienen. En este caso, es menos. Y voy a sumarlos. 20 más 12 32. Fíjense cómo con los mismos números, pero cambiando los signos, tengo resultados distintos. Y por último, puedo yo poner 12 más 20, que mi resultado sería 32. y entre estos cuatro distintas operaciones, tengo distintos signos y tengo distintos resultados. Ok. Voy a borrar esto, pero recuerden ponerlo como ejemplo en su cuaderno. Último. El último punto me dice, al sumar dos números simétricos, el resultado es 0. ¿Qué quiere decir de los números simétricos? Bien. El simétrico del 3 es el menos 3. El simétrico del menos 5 es 5 positivo. El simétrico del 100 es menos 100. ¿Sí? Imagínense la recta numérica. Tenemos menos 1, 0 y 1. Su simétrico es esa distancia que hay de ese mismo número al 0. ¿Sí? Como lo habíamos visto con el valor absoluto. Ahora, si yo tengo 3 pesos y debo 3 pesos, pues a la hora que yo reciba ese dinero, voy a tener 0 pesos. Por eso, menos 5 más 5, 0, llegó a este mismo número. 100 menos 100, 0. Pues bueno, jóvenes, espero que este tutorial les sirva para poder comprender este nuevo tema que nosotros estamos viendo, que es suma y resta de números enteros. De todos modos, nosotros lo vamos a estar trabajando a lo largo de esta semana. Pero, úsenlo, esto como una herramienta, ¿ok? Y recuerden pasarlo a su cuaderno en limpio, bien hecho y en orden. De todos modos, si ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta, mándenme un mensaje. ¿Sale? Buen día. Hasta luego.